¿Cómo crees que ahora puedes venir a inventarme otra historia? ¿Tú que crees que no tengo memoria y de nuevo te vuelvo a creer? ¿Tú no tienes idea de lo que pasé por tu culpa y que verte de nuevo me asusta y por Dios no te vuelvo a querer? Que vida mía no me vengas con esa historieta que otro amor te tiró las maletas y que al fin ves que soy lo mejor ¿Qué creíste? Que voy a consolar tu derrota o que aún sigo siendo el idiota y que voy a sentir compasión ¿Qué creíste? Que voy a borrar de mi cabeza que me condenaste a la cerveza del dolor que llegó con tu adiós ¿Qué creíste? Que se me iba a olvidar la tristeza que después de romper tus promesas diez mil veces te entregue mi amor Vida mía no me vengas con esa historieta que otro amor te tiró las maletas y que al fin ves que soy lo mejor ¿Qué creíste? Que voy a consolar tu derrota o que aún sigo siendo el idiota y que voy a sentir compasión ¡Gracias! 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 Por tu culpa tuve que pasar muchos días amargos y como ahora has hundido tu barco juras que yo te voy a salvar No recuerdas que tú me lanzaste contra la marea pero la vida da muchas vueltas y ahora tú vives la tempestad Vida mía no me vengas con esa historieta que otro amor te tiró las maletas y que al fin ves que soy lo mejor ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? Que voy a consolar tu derrota o que aún sigo siendo el idiota y que voy a sentir compasión ¿Qué creíste? Que la fe y el amor son eternos que después de vivir un infierno por tu culpa te vuelvo a abrazar Te alejaste cuando más te sentía en mi pecho y si vuelvo a quererte me arriesgo a que me vuelvas a lastimar Vida mía no me vengas con esa historieta que otro amor te tiró las maletas y que al fin ves que soy lo mejor ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? Que voy a consolar tu derrota o que aún sigo siendo el idiota y que voy a sentir compasión Vida mía no me vengas con esa historieta que otro amor te tiró las maletas y que al fin ves que soy lo mejor No te vuelvo a querer No te vuelvo a querer No te vuelvo a querer No, no te vuelvo a querer 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 No te vuelvo a querer